Soy guapo, yo soy feliz, mi curiosidad es porque el cielo es azul. A mí me gusta que caiga la nieve, que cae nieve, que cae mucha, mucha nieve. Siento que estoy en las albercas, muy gracioso, que soy enojón, que voy a la playa. Ir a la playa, quiero ver a Cristiano Ronaldo, de ayudar a los niños pobres muy felices en el fútbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.